A Dios, mi gratitud por el logro alcanzado. Él ha sido y es la fortaleza necesaria para estar aquí, con ganas de guiar de la mejor manera bucea y a mi comuna. Espero en Él tener la sabiduría necesaria para ser un gobernante justo y equilibrado, maduro, sencillo, y que entregue lo mejor de sí al servicio de todas y de todos. Pero también digo esta frase porque quiero, a través de ella, manifestar lo que para mí es el servicio público. Para mí, ser un servidor público es ser una persona humilde, empática, resiliente. Que sabe escuchar, que entrega la información correcta, a tiempo, sin dobleces, es hacer bien el trabajo encomendado, cumplir con sus obligaciones, ser honesto, sincero, es estar al lado del que sufre, es querer trabajar para emparejar la cancha, es ser responsable del que se le acerca y busca una solución a su inquietud de problema. Y esa es la impronta que queremos otorgarle, en primer lugar, a esta nueva administración. Queremos un municipio abierto a la comunidad, democrático, participativo.